Y tenemos al doctor Juan Carlos Latrichano en línea. Buenas tardes, el doctor Latrichano. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Economista y amigo Juan Carlos Latrichano. Ya nos queremos con Latrichano. Pero es un amor de Internet. Es un amor digital, es un amor digital. Claro, claro, es el amor de los tiempos presentes y pandémicos. Juan Carlos, ¿cómo le va? En este programa tenemos como título el dólar. Y bueno, usted entenderá por qué. Porque cuando el dólar empieza a sacar la nariz para afuera, los argentinos empezamos a preocuparnos. Sí, lo primero que quiero decir es si por lo pronto. No, un mercado que todo el mundo coincide, que es un mercado pequeño, que lo mueven con poco volumen, termina teniendo influencia en otras decisiones mucho más importantes en la economía argentina. Sí, yo diría, por ejemplo, el que invirtió en dólares marginales allá por octubre, ¿no?, a 190, hoy ha perdido, ¿no? Si a estos primer datos para casi un año después se hace la cuenta... No, este perdió. Evidentemente acá hay dos elementos, me parece que están un poquito alejados de la economía, y que son la incertidumbre electoral, que aparece en el horizonte, ¿no? Hay casi un corrillo que dice qué pasará después de las elecciones, y entonces con ese corrillo se instaló el tema azul. Pero por otro lado, creo... ¿Lo puedo interrumpir, doctor? Sí, pero con todo gusto. ¿Hay inquietud electoral o hay operaciones tendientes a generar un clima negativo para el gobierno popular? Bueno, bueno, sí, yo creo que es más preciso decir esto último, ¿no? Que hay una idea de ir creando un caldo de cultivo negativo, así como lo hacen con la segunda dosis ahora, ¿no? Bueno, tocan el bombo con la segunda dosis cuando es perceptible que la Argentina está saliendo del momento pico, se está alejando del pico límite que teníamos, donde estábamos muy cerca del colapso sanitario, y poco a poco vamos retrocediendo, y esto tiene que ver con el éxito, creo yo, de la vacunación, porque no es menos cierto que los cuidados en este momento son menores, que se han habilitado teatros, circos, bueno, para nombrar algunas cosas, rectoranes, y sin embargo los casos activos están reduciéndose, sin embargo se machaca con esto, bueno, la falta de libertad, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, ya hay movimientos en Europa porque los gobiernos europeos están restringiendo la libertad del que no, se vacunó, y esto, bueno, va a traer su tormenta acá también. Pero volviendo al dólar, el dato que quizá pasó inadvertido el fin de semana, que es muy importante, lo señaló, lo manejó la vicepresidente, Cristina Kirchner, cuando dijo que con los fondos que iban a venir de los derechos especiales de giro, esos fondos se iban a aplicar al pago de la deuda. Recuerden ustedes que hace un mes se hablaba de una controversia entre el cristinismo y Guzmán, en el sentido que el cristinismo decía en los corrillos, quería usar esos recursos para la parte social, la parte electoral, y acá Cristina salió a decir esto, con lo cual a mí me parece que está semi-acordado, que si esto se aplica así, la solución con el fondo viene de la mano, porque yo me pregunto, si yo fuera vicepresidente de la República, no arriesgaría 4.500 millones de dólares, o al menos en términos políticos, diciendo que se van a usar para pagar, si no está acordado algo por detrás. Así que creo que esto... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante deducción que hace usted, Juan Carlos! Bueno, hay que estar con la lupa, hay que estar con la lupa y aprender a fumar abajo el agua, ¿no? Porque, indudablemente, esto para mí es un dato fuerte, que está hablando de que más allá de los encontronazos que toda acción de grupo se produce, toda acción de grupo se produce, no es cierto que hay un tema ártico... Hay un grupo de gente que piensa. Exactamente. Pero en este caso me parece que hay cohesión atrás de este objetivo, y esto me parece que, bueno, operará el Fondo Monetario alguna jugada más, pero que de algún modo parecería que esto se va a encausar. Si esto es así, y dado que el programa monetario es dólar, se habla, no sé... Carlos, disculpe que lo interrumpa, me quiero adelantar a su definición. ¿Usted podrá indicar que si esto es así y llegamos a un acuerdo con el Fondo, el dólar vuelve para atrás? Y para mí es un dato muy fuerte, ¿no? Es un dato muy fuerte porque descomprime el tema cambiario. Ya el gobierno tiene armas para empezar a jugar, ¿no? Esto, yo creo, está haciendo lo que yo haría, ¿no? Esto, espero que la audiencia no esté distraída, no esté escuchando, les diría lo que yo haría. Yo los dejaría que coman y se atragan, a los que están especulando, a un nivel tal que en un momento salgo con una jugada de rara, después explico cuál sería, y descomprimo el dólar y se quedan enganchados con una fenomenal pérdida, ¿no? Esto es lo que yo haría. Pasada a los 190. Exactamente, exactamente. La suba y planchó por completo. Exactamente. Y ahí la jugada es un poco arbitrar con títulos, vender títulos. Los operadores lo manejan a través del contado con liqui, se hacen de dólares en el mercado externo, los clans, y ahí ingresan en el mercado marginal. Y esto es lo que yo le llamo la punción del dólar, ¿no? Pero yo creo que lo están jugando ahí, a darle tiempo que fermente, que sea atragante, esto lo decimos en política, ¿no? Dejarlo que sea atragante. Y que una vez que se atragan... Como decía Juan José, y como usted decía, con el dólar... Exacto. Exacto. Bueno, la gran diferencia que tenemos hoy, que hay un plan de trabajo, más allá que nuestros casuales adversarios lo negan, hay un plan, hay un plan muy claro, hay jugadas muy claras, no las advierte quien no entiende o quien no quiere advertir. Pero hay un plan acá, muy preciso, de tal modo que, bueno, con esto yo creo que prontamente se va a salir a jugar de esta manera, salvo que aparezca alguna escena de alguna situación que no tengo en carpeta en este momento. Pero si la jugada es esta, en este mercado muy pequeño, como bien dijeron ustedes en el prólogo, muy pequeño, es muy fácil darlo vuelta, ¿no? Es como diría un tortazo y medio ahí al suelo, ¿no? Así que yo diría que cabe esperar esto. Yo de cual esperaría un poquito más que engorde, que se queden enganchados y después demostrar una vez más, por segunda vez en la historia argentina, que el que apuesta al dólar, pierde. Pierde. Bueno, bien, bien, bien. Esperamos que sus pronósticos sean así, y estamos totalmente de acuerdo con su análisis. Sí, sí, pero vuelvo a repetir, es un pronóstico basado, por ejemplo, para darles una pauta, la semana pasada el Central superó los 43.000 millones de dólares. Sí. Sí, sí, sí. Es el mismo orden de ideas que el argentino, los argentinos tienen, seguramente es un grupo pequeño de argentinos, 300.000 millones de dólares afuera del país. Eso es lo que he leído, yo soy un neófito en términos económicos, pero esas divisas, si estuvieran en la Argentina, por lo menos una parte, contribuirían a el desarrollo, contribuirían a creación de empleo. ¿Cuál sería la vía idónea para que esos argentinos que sacan la plata del país se sientan leídos a invertirlos? Porque la gente que tiene esos dólares, la gente que tiene fábricas, que tienen explotaciones ganaderas, agrícolas, ¿cuál es el motivo de que aquellos que ganan plata en el país no la reinviertan y no tengan esa vocación de ganar más plata invirtiendo en los negocios que saben hacer? Bueno, en gran medida esto se sucedió por las políticas que no favorecieron justamente la inversión, ¿no? Pero para darles una pauta, el año pasado la fuga de capitales se redujo a un tercio, o sea, por ahí más que concentrarnos en, digamos, en rescatar lo que se fue, que sería, bueno, un objetivo de máxima, a veces decir, bueno, un camino a mil pasos, como dicen los chinos, empieza por el primer paso. Y el primer paso es cerrar un poco las pérdidas, las fugas, reservar los criollos, ¿no? Exactamente. Y este año todos los indicios... Ese es un dato que es desconocido. Totalmente. Un dato desconocido que se ha reducido en tal medida la fuga de dólares es muy importante. Pero que tiene que ver con que se cerraron las puertas delanteras y parte de las traseras para que no escape. ¿Cómo fue esto? Bueno, en parte lo hizo por necesidad, decía mi madre, la necesidad tiene cara de hereje. Lo hizo el ministro Lacunza, ¿no? Acordándolo con el partido que era opositor en ese momento, el Frente de Todos. Llegó primero el límite a 10 mil dólares y después a 200 dólares. Entonces, eso evitó las compras masivas y fugas. Y particularmente después se le agregó el impuesto solidario y al final, porque ya por junio del año pasado, julio, se le agregó el impuesto a las ganancias. Creo que no recuerdo si fue julio o septiembre, esto no recuerdo bien. Pero se le agregó el impuesto a las ganancias. Lo que hace ya prohibitivo comprar este dólar. Ahora, bueno, con este dólar así elevado, por ahí, aún con todos estos impuestos, es tentador comprar y hacer lo que se llama en el mercado cambiario el puré, ¿no? Pero a la medida que esto logremos pinchar, pulsar el tipo de cambio marginal, ese negocio va a desaparecer. Y de alguna manera volvemos un poco a un clima normal. Pero vuelvo a repetir, el límite de cantidad de dólares más los aditamentos del impuesto solidario más el aditamento de la cuenta de ganancias que es reintegrable, pero prácticamente es más poco el que cuesta después recuperar ese dinero. Entonces, de alguna manera, esto ha hecho que los que compraban y escapaban o guardaban bajo el colchón o en cajas de seguridad o los giraban afuera, hoy se encuentran con que no han podido hacer en gran escala esta política. Y es por eso que ya el año pasado, como dije, de 34.000 millones de dólares que se habían fugado, en el 2019 pasamos una fuga de 10.000 millones. Y este año, si no estoy haciendo mal algunos cálculos, es probable que estemos en una zona positiva, es decir, más que fuga de ingreso de dólares. Así que, y esto se ve en el comportamiento de las reservas que han subido, como dije, bastante fuerte en lo que va del año y que nos permite tener tranquilidad con los vencimientos en dólares de aquí a fin de año. Bueno, entonces no habrían razones para todas estas zozobras, ¿no? En base a todo lo que usted nos está contando después de las elecciones, porque la verdad es que una elección de término medio, indudablemente, las zozobras son generadas, porque más que cambiar un poco el aspecto de lo que es el poder legislativo, mucho más no puede lograr, ¿no? Sí, sí, pero bueno, se busca muy lamentablemente cuando la oposición no tiene munición clara para tirar y tiran piedras, ¿no? Y acá están tirando piedras, fíjense que también están diciendo que va a haber una emisión monetaria desmesurada por el tema social para ganar las elecciones, bueno, y así un montón de cosas que después cuando uno, y muy lamentablemente lo que es futurología, uno no puede contestar, porque si no, uno sería no un analista económico, sino un parapsicólogo, o algo por el espíritu, claro. Pero uno puede a los economistas entre comidas, yo le digo entre comidas porque son los que toda la vida le han errado al vizcachazo, siempre sus pronósticos han sido fallidos, los que venían preanunciando el desastre, que justamente no lo preanunciaron cuando el gobierno de Macri nos llevó a la devaluación y al desastre del 2018 en adelante. Digo, esos economistas entre comillas, uno puede saber el valor de sus predicciones porque mirando cuáles fueron los aciertos y los fracasos que tuvieron, ¿no? No, sí, claro, claro. Sí, es evidente que es así. Pero vuelvo a repetir, yo de alguna manera siempre trato de refutar datos concretos, ¿no? Y por eso hablo de esta situación del mercado, de lo que está pasando con la salida de dólares, entrada, que es muy importante porque hace al equilibrio que a mi modo de ver en este momento tiene el país. Y tengamos en cuenta otra cosa, ¿no? Que les tiro una para un regalito para la noche de hoy. En un par de meses se va a abrir el país. Esto, además de un cálculo, es casi una subjetividad de mi parte porque en la medida que el tema pandémico vaya cerrándose y si llegamos a la inmunidad de rebaño, será posible que vengan turistas. No nos olvidemos que los turistas traen dólares y ese es un ingreso que está obturado en este momento. De tal modo que en un país abaratado por el sistema cambiario, en un país conveniente para sobre todo nuestros vecinos, ninguna duda que se va a producir un aluvión de turistas y con ello un ingreso de dólares que eso sí va a parar al marginal. Así que los que tienen dólares especulando tengan cuidado que se va a acabar prontito el tema de la pandemia de modo a ver si no le erro con el tema de una variante tipo delta tipo alguna cosa que se nos meta, parecería que está muy controlado esto por ahora, si no pasa nada de eso a mi modo de ver en septiembre estamos casi en un país normal. Qué triste Juan Carlos que haya candidatos que quieren promocionarse dando catástrofes, prediciendo catástrofes, ¿no? Recuerdo la semana pasada el muchacho este que es conocido por ser el marido de la modelo Pampita que se habló de 400 pesos. El dólar va a estar a 400 pesos. Sí, por eso, pero... Escuchar a economistas serios que hablen. Sí, por eso, yo tengan presente que en algunas apariciones televisivas tuve debates y muchos decían que iba a pasar los 200 pesos y yo dije que no, que iba a estar en la zona de 160 y para abajo y me miraron subarronamente como diciendo que es tonto, mira lo que espera, ¿no? Inclusive algún periodista al aire me dijo esto nunca sucedió y le dije el que nunca sucedió no explica que pueda o no suceder. Nunca no es un punto de prueba científica. Juan Carlos, le agradecemos mucho la participación. La semana que viene en 15 días le vamos a preguntar sobre la deuda que arregló la provincia de Buenos Aires y qué influencia tiene en un futuro arreglo o un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Buenísimo, con todo gusto. Muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por esta hermosa oportunidad de poder explayarme con amplitud. Y un gran abrazo.